... Como ven, me acompaña el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, porque sin duda el asunto más importante que hemos aprobado en la mañana de hoy es un plan de apoyo a la creación de empresas que, como hemos hecho y como es habitual, el consejero de Economía y Empleo se lo presenta. Luego, rápidamente, les comento yo otros expedientes y al final quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Tomás. Muy bien, muchas gracias, portavoz. Bien, pues les paso a explicar el acuerdo que ha adoptado el Gobierno sobre el plan de apoyo de creación de empresas en Castilla y León. Este plan tiene su base, si recuerdan, en un texto jurídico en la Ley de Estímulos a la Creación de Empresas en Castilla y León, que tenía tres objetivos fundamentales por situarles en lo que desarrolla luego el plan. Por un lado, lo que es el fomento, fomentar la figura del emprendedor, el espíritu del emprendedor, que se desarrollaría en todo el proceso educativo de los alumnos de Castilla y León. La segunda área sería la de crear un marco jurídico que fuera favorable a los emprendedores a través de la reducción de obligaciones y cargas administrativas. Y el tercer pilar de este texto es el desarrollo de instrumentos de apoyo a través de lo que denominamos un sistema integral de apoyo al emprendedor. Este propio texto legislativo preveía que el Gobierno debía de coordinar a todos los departamentos del mismo a los efectos de establecer la política, las políticas de apoyo y de servicios a los emprendedores, de forma coordinada. Es lo que hacemos en el plan que se ha trabajado por todas las consejerías de la Junta de Castilla y León en este plan que les estoy presentando. El plan parte de un diagnóstico exhaustivo de la situación económica de nuestra comunidad autónoma, así como de la situación del emprendimiento también en Castilla y León. Ese trabajo previo de diagnóstico nos permite establecer, nos marca cuáles son las líneas de trabajo y de desarrollo del plan. Se las enumero en tres puntos. En primer lugar, la expansión de esta capacidad emprendedora en la comunidad autónoma requiere de un esfuerzo y de un refuerzo de las materias que están relacionadas en el ámbito de la educación reglada. En segundo lugar, el emprendimiento de calidad propicia una ventaja competitiva cuando se impulsa desde una economía que se basa más en el conocimiento, desde el aprovechamiento de las oportunidades también de mercado, sobre todo en actividades de alta capacidad y altas posibilidades de crecimiento, y también cuando se desarrollan proyectos tecnológicos. Y, en tercer lugar, se facilita la línea de trabajo que nos marca. Hay que facilitar la creación de empresas, sobre todo mejorando los entornos legislativos y administrativos. En consecuencia, entrando ya de lleno en el plan, les marco un poco los objetivos. El plan tiene los siguientes objetivos. Impulsar el desarrollo coordinado de las políticas públicas y privadas, efectivas para apoyar a las personas emprendedoras. Promover un marco adecuado económico que permita el desarrollo de la actividad emprendedora desde un punto de vista fiscal, desde un punto de vista financiero y, sobre todo, de simplificación administrativa. En tercer lugar, el plan también fomenta la iniciativa de la cultura emprendedora en el sistema educativo de Castilla y León, a través de un refuerzo de su formación en todas las etapas educativas. Tiene también como objetivo contribuir a formar emprendedores, a retener el talento en nuestra comunidad autónoma y a traer talento nuevo del exterior. Y el objetivo, lógicamente, de un plan de creación de empresas, el objetivo principal es contribuir a impulsar la creación de empresas y su crecimiento en nuestra comunidad autónoma. El plan dispone de 48 medidas. Para el ejercicio 2014, el presente ejercicio económico, dispone de un presupuesto que supera los 37 millones de euros. Tiene una vigencia de tres años y, en los tres años, el presupuesto inicial que está previsto es de 66 millones y medio de euros, que se incrementarán cuando conozcamos y esté aprobado ya el programa operativo, el programa operativo que recoge todas las políticas para el periodo 14-20. Y el programa operativo de Castilla y León tendrá políticas también que incorporaremos a estos presupuestos en ese periodo. Políticas que impulsen el emprendimiento. Bien, las 48 medidas están repartidas en cuatro programas. Hay un primer programa de espíritu emprendedor, para impulsar el espíritu emprendedor. Son, como pueden imaginar, medidas que están dirigidas fundamentalmente a las enseñanzas en sus distintos niveles, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional, también universidades, talleres de iniciativas, laboratorios de proyectos de emprendedores, etc. El segundo programa es el de formación de emprendedores. Se trata de fijar un programa anual de formación para los emprendedores. Una formación que pudiéramos calificar de avanzada para el emprendimiento. Y luego también, sectorialmente, hay que cubrir necesidades de formación para el emprendimiento ya en distintos sectores. El tercer programa de este plan es la racionalización y la simplificación administrativa. He de informarles que también en la mañana de hoy el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Hacienda, ha acordado, ha aprobado un acuerdo que determina la relación de procedimientos y de trámites que se encuentran en el ámbito de aplicación del título tercero de la Ley de Estímulo a la Creación de Empresas. La referencia que yo hacía en mi introducción de este plan cuando les informaba que había que ir a una simplificación y a una agilización administrativa. Este acuerdo que ha aprobado el Gobierno en la mañana de hoy recoge dos aspectos importantes. Por un lado, hay que acomodar la normativa, como decía, de los procedimientos actuales administrativos a los trámites y exigencias que establece la Ley de Estímulos. Y, en segundo lugar, también resaltaría que hay que hacer efectiva la posibilidad de que cualquier emprendedor, cualquier interesado, pueda tramitar telemáticamente, electrónicamente, sus solicitudes y el recibimiento de todas las notificaciones electrónicas. El Gobierno tiene un plazo de seis meses, todos los departamentos tienen un plazo de seis meses para proceder a acomodar los 158 procedimientos que están contemplados en este acuerdo y que afectan a ocho departamentos del Gobierno de la Comunidad Zatónoma. Son aspectos, por recordarles, tan importantes como que los trámites de resolver un procedimiento relacionado con la creación o la instalación de una empresa se reducen a la mitad, que tienen también en su tramitación estos procedimientos carácter preferente, que, además, estos procedimientos de creación e instalación de empresas se van a desarrollar, se van a realizar de forma concurrente, que no puede un expediente de creación e instalación de una empresa exceder su tramitación de tres meses, que prevé también la figura de la autorización o la licencia provisional, hecho referencia a las obligaciones de utilizar usos de medios electrónicos, un procedimiento también interno de simplificación documental a efectos de que un administrado no tenga que reiterar la presentación de documentos de los que dispone ya la propia Administración, desaparecen las obligaciones de compulsa, es decir, hay declaraciones, se potencia el uso de las declaraciones responsables y comunicaciones previas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta parte a la que me estoy refiriendo y sobre los 158 procedimientos en los que hay que trabajar ahora se ha recogido en un acuerdo que esta misma mañana también se ha aprobado. Estaba hablando del tercer programa, que es el de precisamente de racionalización y simplificación administrativa y paso a informarles del cuarto programa, que es el apoyo a la puesta en marcha, al desarrollo y a la consolidación de las iniciativas empresariales y de los negocios. Y en este sentido, les informo que hemos creado un sistema integral de apoyo al emprendedor que consiste en coordinar una red de servicios de apoyo para crear empresas y que está integrada por las oficinas que ya están en funcionamiento, que dispone la Agencia de Innovación, Internacionalización y Financiación de la Comunidad Autónoma, ADE, en las nueve capitales de provincia, que estará también formado por las secciones agrarias comarcales, las ventanillas únicas empresariales de las cámaras de comercio, los ayuntamientos y las diputaciones. Por lo tanto, va a haber un único sistema de información y asesoramiento general, de apoyo a la producción, a la comercialización y a la internacionalización, de apoyo también a la innovación, a la investigación, al desarrollo y, por supuesto, todo ello integrado con todos los espacios de que disponemos y medios para acoger a los emprendedores, me refiero a parques científicos, parques tecnológicos, parques empresariales y, por último, en este programa de apoyo contempla un conjunto de medidas importantes de cara al apoyo, a la financiación de estos proyectos de los emprendedores. Por darles algunas ideas novedosas, resaltarles que se crea un laboratorio de proyectos emprendedores en la universidad, en nuestras universidades, para desarrollar proyectos impulsados por estudiantes universitarios del último curso de su titulación, donde recibirán formación especializada, tendrán tutores para impulsar esos proyectos y dispondrán de servicios complementarios. También va a haber y ya está en funcionamiento lo que son las oficinas de emprendedor, esta a las que acabo de hacer referencia, donde identificaremos ahí todas las ideas y las iniciativas, se les prepararán los planes de negocio, se les ayudará con carácter personalizado y se les acompañará en sus relaciones con las entidades financieras para conseguir la financiación, etcétera. Y también, recientemente, el presidente de la Junta de Castellón asistió con el vicepresidente de Microsoft a un acuerdo que lo haremos con otras compañías de esas características, de ese perfil, de ámbito internacional, para acelerar lo que son el nacimiento y la creación de proyectos de base tecnológica para que su desarrollo y su crecimiento sea mucho más acelerado. En todo este proceso, en este plan, están previstas alcanzar unos objetivos, en mi opinión, bastante importantes, en lo que son los tres años. Nos proponemos que las medidas de impacto de sensibilización lleguen a más de 18.000 personas. Nos proponemos también prestar directamente los servicios previstos en el plan y que se beneficien más de 11.500 emprendedores. Se pretende con la ejecución de este plan crear más de 8.000 empresas nuevas y la aplicación de estas medidas también trabajaremos para que se conviertan en empresas al menos en un 70% de los potenciales emprendedores y el 50% de todos estos proyectos nos proponemos crearles por vía telemática, por métodos telemáticos. Insisto que es un plan en el que han participado todos los departamentos de la Junta de Castellón y que tiene estos objetivos que yo les he explicado. Muchas gracias, Tomás. Siguiendo con otros expedientes, pero dentro de la misma Consejería de Economía y Empleo, comentarles cuatro expedientes más. El primero son dos subvenciones de 378.000 euros y algo más de 840.000 euros a los sindicatos, sujetos y comisiones y a las nueve asociaciones empresariales provinciales integradas en CECALE con el objeto de financiar actividades formativas y planes de asesoramiento en seguridad y salud laboral. El segundo expediente de los 844.000 euros desarrolla un plan de visitas a pequeñas empresas sin representación de los trabajadores. El segundo expediente, tercero en este caso, de la Consejería de Economía y Empleo, es una subvención, también, el importe algo más de 72.000 euros a UGT y comisiones para financiar acciones de mejora de las condiciones de seguridad y salud laboral y también para la contratación de técnicos para el sector forestal. El tercer expediente, es una subvención, el importe de 140.000 euros al Ayuntamiento de Aranda de Duero, en Burgos, para la contratación de trabajadores con motivo de la decimonovena edición de las edades del hombre, que, como saben, se celebra en Aranda. Y el cuarto expediente y último de esta consejería es una subvención, el importe algo más de 368.000 euros repartidos entre la Fundación Laboral de la Construcción de Nuestra Comunidad, UGT, comisiones y la Confederación Castellana Castellano-Leonesa de la Construcción para el Desarrollo de Acciones Preventivas destinadas a trabajadores de este sector. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente señalarles o destacarles un expediente. Es una subvención, el importe cerca de 38.000 euros a los ayuntamientos de León, Sagún, San Andrés de Rabanedo, Valverde de la Virgen, Villafranca del Bierzo, Burgos, Hospital de Órbigo y el Consejo Comarcal del Bierzo para que, a través de sus agrupaciones de voluntarios de protección civil, realicen tareas de información y asistencia al peregrino del Camino de Santiago. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Sanidad, un expediente. De nuevo, una subvención, el importe algo más de 374.000 euros a la Fundación de Investigación del Cáncer de la Universidad de Salamanca para colaborar con sus proyectos de investigación. En la Consejería de Educación señalarles dos expedientes. El primero es un paquete de subvenciones, el importe 930.000 euros, que están destinadas a las diputaciones provinciales de Ávila, Burgos, Salamanca, Segovia, Zamora, Soria y Valladolid para financiar obras de reparación, conservación y mejora en los colegios de educación infantil y primaria del medio rural. Este programa, para que se hagan una idea, desde el año 2001 ha realizado inversiones por parte de la Junta en este tipo de actuaciones puntuales en colegios que suman un importe de más de 9.200.000 euros. El segundo expediente de la Consejería de Educación es una inversión de algo más de 360.000 euros para la contratación de la redacción de proyecto básico y de ejecución, pero también de la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud en la obra de construcción del nuevo colegio de educación infantil y primaria de arroyo de la encomienda en Valladolid. Y ya por último, pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, comentarles o destacarles tres expedientes. El primero, hemos declarado bien de interés cultural de carácter inmaterial la celebración de jueves y viernes santo de Bercianos de Aliste en Zamora. El segundo de esta misma Consejería de Cultura y Turismo es una subvención el importe 20.000 euros a la Fundación Jorge Guillén con el objeto de promocionar, fomentar y difundir la literatura y la cultura de nuestra comunidad. Y ya el último expediente de esta misma Consejería es una subvención el importe 187.000 euros al Club Ciclista Cadalsa que es el que es el encargado de organizar y celebrar la 29 Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León para este año. Sabe que tendrán tres etapas, tendrá lugar entre los días 16 al 18 de mayo y transitará por el entorno de Siega Verde y de la Vía de La Plata. Y a partir de este momento, si les parece, quedamos a su entera disposición para lo que nos deseen formular. Unas horas ya después de que se haya conocido la marcha del Ministro de Agricultura, no sé si podrían hacer una valoración un poco con profundidad de lo que creen que ha sido la gestión de Arias Cañete para Castilla y León y qué perfil desearían que tuviera su sustituto o sustituta al frente del Ministerio de Agricultura. Bueno, la valoración del Ministro de Agricultura, Arias Cañete, por parte del Gobierno de Castilla y León es una valoración muy positiva. Yo creo que es una magnífica noticia para Castilla y León que Arias Cañete encabece o lidere la lista del Partido Popular para las elecciones europeas. Para que se haga una idea, en las últimas negociaciones que ha hecho el Ministro en la Unión Europea que tienen mucho que ver con Castilla y León, estoy hablando de la PAC y del desarrollo rural, en el conjunto nacional han supuesto más de 40.000 millones en el conjunto nacional más de 40.000 millones de euros y de ese conjunto, de ese total, para Castilla y León más de 8.300 millones de euros. Casi, casi mil millones, algo más de 900 cada año para la PAC y mil y pico para desarrollo rural. Compárenlo con la negociación que hizo el último Gobierno socialista cuando en vez de pensar en Europa pensaban en aquello que no sé dónde está que era la Alianza de Civilizaciones. Fíjese que fracaso fue aquella negociación de la PAC frente a este momento, frente a esta última negociación. Es decir, es un hombre conocedor del sector, de un sector muy importante, muy importante para Castilla y León, la agricultura y la ganadería, muy bien conocedor también de todo lo que tiene que ver con la industria agroalimentaria y yo creo que es un magnífico candidato para liderar la lista del Partido Popular a las elecciones europeas y es un hombre que conoce bien los problemas y las necesidades de esta tierra y que les ha defendido siempre bien. Sí, no sé cómo valoran la posibilidad de que la número dos de ese ministerio sea la sucesora y no sé si en constancia de algo les ha llegado algo a ustedes. Mire, nosotros, por lo menos yo, no sé si Tomás, no estoy en la cabeza de Rajoy. Es decir, eso es una decisión que tiene que tomar el presidente del gobierno cuando salga del gobierno que todavía no ha salido, pues lógicamente él tendrá que buscar la persona que él considere mejor preparada y que mejor puede llevar a cabo las funciones que desarrolla el Ministerio de Agricultura y Ganadería de España. pero yo no tengo más noticias. Sí, quería preguntarle con usted sobre las medidas. No sé si se puede dar un detalle de algunas cosas más concretas sobre las acciones que se van a llevar a cabo en primaria o esa red de mentores. Es que es muy extenso, ¿no? Las medidas son 43. Efectivamente, hay distintos medidas, luego hay programas para cada medida, están recogidas en el plan y les podemos pasar un detalle. Yo les he numerado un poco de ellas, por ejemplo, las medidas para fomentar el espíritu emprendedor que son concretamente nuevas, que luego tienen su desarrollo en el plan y se concretan en acciones concretas, son fomento de la figura de la persona emprendedora, de las iniciativas emprendedoras éticas y socialmente responsables, acciones unidas a educación primaria, secundaria y bachillerato, acciones concretas, se está trabajando en los currículum dentro del sistema educativo que hay que incorporar, FP y universidades, laboratorio de proyectos de emprendedores, un vivero universitario de promoción empresarial, también se constituirá y se creará el premio universitario campus emprendedor, son innumerables y luego están muy concretas cada medida de estas en el propio plan. Yo creo que tienen ustedes en el dosier una hoja con las 43 medidas. Esta hoja la tiene en el dosier. ¿Alguna más novedosa de las acciones de educación primaria? Hablaba de currículum, no sé si a la universidad. Sí, está la Consejería de Educación trabajando en esas medidas, ha trabajado ya e incorpora ya para primaria, para secundaria, distintos programas para trabajar con los alumnos en los centros educativos. Tendría que buscarlas. Ayer reunieron los sindicatos con el Ministerio y un nuevo anuncio no sé en qué número vamos de que definitivamente se van a pagar las ayudas del 2013. Yo no sé qué impresión saca de la reunión de ayer y de la, en este caso, de la elección de los sindicatos, sobre todo por el anuncio del Ministerio de que va a pagar ahora así las ayudas. Bueno, la noticia de que se van a liquidar las ayudas al ejercicio 2013 es una noticia positiva, pero, en fin, esperada y necesaria. Es más importante conocer la fecha que creo que no se ha dado todavía de cuándo se van a convocar las ayudas para el 2014 y si en esa convocatoria van a poder acceder a las ayudas aquellas empresas que no hayan superado la situación concursal en la que se encuentran alguna de las empresas mineras de Castilla y León. Nosotros ya hemos en reiteradas ocasiones contactado con el Ministerio y remitido por escrito lo que, en nuestra opinión, tienen que ser las modificaciones a la resolución del secretario de Estado que publicó en el mes de diciembre a finales y a estas convocatorias. En fin, y luego, en cuanto al desarrollo de la reunión que se celebró en el día de ayer, las comunidades autónomas Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla y La Mancha que tenemos empresas mineras, no formamos parte de esa comisión porque las partes que negociaron el gobierno de España empresarios y sindicatos entendieron que era una relación porque son, lógicamente, es una política de Estado, es competencia de la Administración central y que no debíamos de participar las comunidades autónomas. Por lo tanto, no participamos como consecuencia de que no estamos en esos órganos. Mi impresión personal es que se ha producido cierta decepción por lo que han transmitido las partes en el sentido de que, en fin, no se ha entrado en detalle del grado de cumplimiento o no cumplimiento del plan del carbón. Las circunstancias no son fáciles y yo creo que lo resumiría diciendo que creo que ha habido alguna decepción o una general decepción sobre el seguimiento del plan del carbón. Sí, siguiendo con este asunto, los sindicatos dicen que se sienten ninguneados, además, con la postura del Ministerio por quién les recibió y por cómo se les ha recibido. ¿Comparte usted que, a lo mejor, el Gobierno no está tomando el interés necesario en esta comisión de seguimiento del carbón? ¿No está poniendo suficiente esfuerzo? No, con el máximo respeto a las evaluaciones que puedan haber hecho, pero yo creo que estuvo al frente de la reunión el director general de Política Energética y me parece que con el equipo del Ministerio, de la Secretaría de Estado, Instituto del Carbón y demás, yo creo que son personas perfectamente competentes, son los que siguen con todo detalle la evolución del sector y, en fin, yo creo que son reuniones de trabajo que yo no daría más importancia. No es más importante el que estén las personas de lo que presida un secretario de Estado o un ministro, sino que los contenidos y la actividad y lo que a mí se trate, pues, en fin, permita avanzar y permita seguir al conjunto de las empresas que tienen bastantes dificultades y, sobre todo, algunas de las políticas, como eran todos los planes sociales que hay, rejubilaciones y demás, pues, se haga un seguimiento minucioso de ello. Sobre el decreto de aplicación de la reforma local que se convalcaron ayer las Cortes, yo quería saber si desde otras comunidades y otros territorios se han puesto en contacto de alguna manera con la Junta por ver cómo se ha elaborado este decreto y también ayer el procurador que intervino del PP hizo especial hincapié en el catálogo de las prestaciones que iban a tener o de las que se van a encargar las comunidades de interés general. No sé si están ya en eso o si se van a meter con ello en el grupo de negociación. Es cierto que cuando publicamos el decreto ley que se publicó, si no recuerdo mal, el 1 de abril, que desde ese momento ya es norma, ya es ley, se dirigieron a nosotros algunas comunidades autónomas para que les enviásemos el decreto ley porque es algo que yo creo que ayer intenté dejarlo claro que todos los gobiernos de todas las comunidades autónomas hayan presentado o no hayan presentado recurso de inconstitucionalidad tienen que hacer algo o que van a hacer esperar cuatro, cinco, seis años a que se conozca, se resuelva, se dicte sentencia. Supongo yo que todas van a hacer algo. Yo creo que lo dije en el Pleno cuando presentaba el decreto ley y se lo vuelvo a decir ahora. Y si es cierto que algunas comunidades autónomas han dirigido a nosotros para que les enviásemos el decreto ley. Y también la circular que se completa el decreto ley con la circular que publicábamos en el boletín al día siguiente, el día dos. Es decir, tanto la circular como el decreto ley y a ley entraron en vigor al mismo tiempo. Eso, por un lado, por otro lado, lo que quiso decir o lo que dijo el portavoz del Grupo Popular es que con esto una vez que ya se clarifican las competencias propias, delegadas o complementarias de los municipios, que es uno de los objetivos que persigue el decreto ley, la ley, vamos a llamarlo así, porque ayer lo que sigue fue convalidarlo, ya es ley, ya es ley. Distinto es que iniciemos un proceso ahora, pero ya siendo ley, porque eso ya está, de mejora a través de una negociación de un proyecto de ley, pero que también ha habido cierta confusión, porque parece que lo que ayer se acordó fue el proyecto de ley, no, ayer lo que se hizo fue convalidar el decreto ley, ya es ley, punto. Y ahora, porque lo han pedido así todos los grupos, vamos a iniciar un proceso para elaborar en base a esa ley un proyecto de ley, en base a esa ley. lo que dijo el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sí, es que era necesario una ley de estas características, un decreto ley de estas características para una de las cinco cuestiones en las que estamos trabajando en materia de ordenación, cinco estamos trabajando, que es la de fijar una cartera común y homogénea de las mancomunidades de interés general. Difícilmente, si no se clarifican las competencias, difícilmente se puede fijar una cartera común y homogénea, no, entonces es lo que dijo, oiga, esto es una herramienta entre los objetivos que perseguíamos, él puso uno más, esto es una herramienta fundamental o importante para seguir avanzando en todo lo que tiene que ver con la ordenación de servicios y gobiernos en el territorio. Pero son cinco cuestiones como me plantea usted, ¿en qué están trabajando? Estamos trabajando en cinco cuestiones, que son las cinco prioridades que nos marcamos. Por un lado, los mapas, y ahí hay dos, los del mapa de unidades básicas de ordenación y el mapa de áreas funcionales estables, saben ustedes que son los dos mapas que recoge la ley de ordenación, o sea, esos serían dos objetivos, el tercero, el reglamento, los estatutos, como lo quieran llamar, de las mancomunidades de interés general, el cuarto, es el que hacía referencia ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la cartera homogénea y común de servicios que tienen que tener, que tendrán en un futuro las mancomunidades de interés general, y el quinto, que fue algo que pidió el portavoz hace dos o tres plenos, si no recuerdo mal, del Grupo Socialista, Óscar López, que pidió en un pleno el quinto objetivo, la quinta línea de trabajo, más que objetivo, es la adaptación de la ley de régimen local de Castilla y León, que es del año 98, a la reforma estatal que se ha producido el 27 de diciembre del año pasado, que eso ya estaba recogido en nuestra ley de ordenación, le recuerdo, estaba recogido en la disposición final décima, o sea, son las cinco vías en las que estamos trabajando. Bueno, vamos a ver, es lo primero que hay que situar la cuestión en sus justos términos. Cada vez queremos valorar más el primer informe de un anteproyecto. Estamos hablando, usted lo ha dicho muy bien, del primer informe oficial de un anteproyecto. Es decir, tiene todavía mucho recorrido hasta que se convierta en un proyecto. Lo que hace el ministro de Justicia el pasado viernes es informar al gobierno de la nación de cómo está en ese momento el anteproyecto. Ojo, es algo que hacemos también nosotros. Les recuerdo que yo hace dos semanas, tres semanas, les presentaba el informe que había hecho al gobierno de Castilla y León del anteproyecto de ley para la reforma de la Administración de la Comunidad Autónoma que afectaba a 42 leyes. Se lo expliqué. Estamos en eso. Estamos valorando eso. Ojo, hay cuestiones de ese informe del anteproyecto que nos gustan más que otras. Nosotros, lo primero que queremos aclarar, que se nos aclare, pero queda mucho recorrido, todavía no es ni siquiera el proyecto. El proyecto es cuando lo aprueba el gobierno y lo manda al Parlamento, al Congreso de los Diputados, que se aclare en qué situación quedan los juzgados de paz. Ustedes saben que Castillón tiene un número importantísimo de juzgados de paz. Parece que en este borrador de anteproyecto desaparecen los jueces de paz, pero no los juzgados. Quedarían como una especie de registro civil. Hay que aclarar eso. Otra cuestión tiene que ver con la creación de los tribunales de distancia. Saben ustedes que se crea una nueva figura que son los tribunales de distancia. Y se recoge que habrá uno en la capital de la provincia, pero ahí sí que hay cuestiones que entendemos que son beneficiosas o que se ha tenido en cuenta la sensibilidad de Castilla y León. Porque ahí se recoge que habrá uno en la capital, pero que podrá haber tribunales provinciales distancia desplazados en la provincia, siempre y cuando se den, curiosamente, las condiciones de Castilla y León. Extensión territorial, baja densidad, dispersión, o sea, eso lo valoramos positivamente. Luego, hay una cuestión que tiene que ver con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Mire, nosotros ahí no hemos tenido nunca ninguna duda. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está en Burgos y va a seguir estando en Burgos y la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León seguirá estando en Burgos. ¿Por qué? Porque el Estatuto de Castilla y León recoge que una ley de las Cortes fijará la sede y eso ya se fijó hace más de 24, 25, 26 años. O sea, ahí no tenemos ninguna duda. Ninguna duda. Lo que pasa es que el anteproyecto recoge que excepcionalmente, porque se amplían las salas del Tribunal Superior de Justicia, donde había tres salas, ahora pasa a haber cinco salas. Se divide lo penal y lo civil, se amplía una tercera sala, entonces, excepcionalmente, dice que podrá haber, como hay ahora, como hay ahora ya, saben ustedes que hay salas del Tribunal Superior de Justicia en Valladolid. Pues eso es lo que recoge. Nosotros ahí no tenemos ninguna duda, porque es verdad que al recoger eso parece no, no, para nosotros, para la Junta de Castilla y León, actual, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León está en Burgos. ¿Tienen ustedes intención de cambiar esa ley? No, claramente, con rotundidad, no vamos a modificar esa ley. Y luego, hay una cuestión que tampoco nos gusta demasiado, pero la entendemos del anteproyecto, es que, cuando habla de temas que tienen que ver con la demarcación y planta, hace una distinción entre las comunidades autónomas con competencias y las comunidades autónomas que no tenemos competencias. Dice que las que tienen competencias deberán de elevar ellas su propuesta, las que tienen competencias al Ministerio y las que no tenemos, lo entendemos, porque no tenemos competencias, seremos oídas. Nos hubiese gustado que no solo fuésemos oídas, nos gustaría que nuestro informe tuviese más peso que el ser oído, pero bueno, insisto, estamos evaluando el primer informe de un anteproyecto, fíjese cómo cambian las cosas, me hacía a su compañera una pregunta sobre la reforma local del Estado y el decreto ley que ha aprobado la Junta y que ayer se convalidó, fíjese cómo cambian las cosas de aquel primer anteproyecto que desaparecía en municipios, si recuerdan desaparecía en municipios, incluso se recogía que aquellos municipios de menos de 5.000 que no tuviesen sus cuentas saneadas, decían en aquel anteproyecto, sus funciones serían asumidas por la Diputación, es decir, también desaparecían, fíjese, de menos de 5.000 pues aquí desaparece el 90%, hubiese desaparecido y aquello lo tuve que valorar aquí y ahora eso no viene ya en la ley, es decir, a veces queremos valorar un anteproyecto de forma un poco precipitada, yo se lo he hecho con los datos que tengo, pero todavía le queda mucho recorrido como pasó con esa otra ley que le acabo de citar. En cuanto al resultado de PAP, ¿cuál es el tratamiento de la Junta? ¿Que se mantenga en el resultado de PAP? Vamos a ver, depende de las funciones, se tienen que clarificar las funciones que tienen los juzgados de PAP. Luego se tienen que clarificar los tribunales provinciales distancias desplazados, eso que llaman, que podrá haber no solo la capital, sino que habrá, lo denominan exactamente sedes desplazadas cuando se den las características que reúne curiosamente el territorio de Castilla y León. Veremos, a ver, es que hay que esperar, es que estamos hablando de un primer borrador, de un anteproyecto, que el propio anteproyecto se refiere en varias ocasiones a otra ley que ni siquiera es borrador, que es la futura ley de demarcación y planta, es que vamos a ver cómo queda todo. Sí, yo quería preguntarle al consejero de Economía por la situación de antibióticos, creo que de nuevo ha habido reuniones con sindicatos, yo no sé cuál es la situación real de esa empresa y el futuro que puede tener, porque han surgido muchas lecturas y hay muchas dudas, ¿no? Hay demasiada información, se debiera trabajar más internamente y no estar todo el día informando sobre ello. Miren, es una empresa que está sujeta y sometida a un expediente concursal, tanto es la autoridad judicial quien determina el procedimiento, los pasos que va a dar y cómo va a proceder en el proceso de liquidación en el que está ya incursa, si va a sacar una unidad productiva, si va a sacar tres, son decisiones judiciales. En colaboración con los administradores concursales. Parece ser que en las últimas horas la actual propiedad de esa compañía dice que tiene una propuesta de un fondo de inversión y tal. Es una decisión que yo ni voy a valorar, bastante decepcionado estoy ya de propuestas. Por lo tanto, que la autoridad judicial determine si debe ralentizar o no debe ralentizar el procedimiento. En la mañana de hoy se ha celebrado en el departamento que yo dirijo una reunión con los agentes sociales, como hacemos muchas que, en fin, esta se conoce porque la dieron publicidad ellos, pero no las damos publicidad y analizando la situación. porque nosotros lo que estamos haciendo desde hace más de un año es trabajar en una solución industrial, pero localizada la solución identificada que tenemos alguna, le corresponde a quien promueve esa solución industrial dar los pasos en un procedimiento judicial si por fin le está. La Junta lo que está intentando es ayudar. La Junta de Castellón estamos intentando ayudar para que continúe con la actividad. pero ¿cómo se encuentra la empresa? Y la deriva que ha tenido es un problema como en todas las empresas único y exclusivo de los actuales titulares de esa compañía. Los demás estamos colaborando, intentando ayudar y con bastantes dificultades porque tampoco nos lo facilitan mucho. Sí, voy a preguntarle al portavoz de la Junta sobre el tema de la paga extra. De la paga extra, la negociación que hay ahora mismo con la Consejería de Hacienda, los sindicatos... Es decir, en este momento está reunido desde hace una hora, si no han acabado, está reunida la consejera de Hacienda como responsable también de la función pública, como saben, en esta legislatura con su equipo y con los representantes sindicales. Están acercando posturas. Yo, si recuerdan, hace 15 días o 22 días, hace 3 o 4 jueves, se lo decía, no se había roto la negociación, no se había cerrado el espacio la negociación y el espacio sigue abierto y están intentando acercar posturas. Pero yo creo que deben de esperar a que culmine, a que finalice la reunión para saber si al final hay acuerdo o no. nosotros, lo dije entonces, lo mantenemos, nosotros no cerramos ninguna puerta al diálogo. ¿Cómo valora la Junta de Castilla y León esta nueva ley de subvenciones de las ONGs? Estamos como antes. Antes hablábamos de un anteproyecto de ley que el ministro de Justicia presentó en el Consejo de Ministros del Viernes y usted me pregunta ahora por un anteproyecto de ley que ni siquiera conoce el gobierno. Me pregunta por un anteproyecto de ley que está circulando, es verdad que lo ha hecho circular el ministro Montoro, está circulando por el tercer sector, por las asociaciones, pero ni siquiera se ha informado el gobierno. Yo lo que le digo es que lo que conocemos de ese anteproyecto de ley que está siendo analizado por el tercer sector, por las asociaciones de autoayuda, las ONGs, hay cosas que no nos gustan, lo que conocemos que no nos gustan porque para nosotros es una pieza importantísima el tercer sector, el movimiento asociativo para completar muchos de los servicios que presta la administración de la comunidad autónoma. Lo ha sido siempre. Nosotros hemos colaborado siempre y bien con el movimiento asociativo para siempre para impulsar programas o para completar los servicios que presta la Junta. Le pondría un ejemplo, por ejemplo, en drogas, la red de asistencia y de atención y de integración social y asistencia a las personas con algún tipo de patología por el consumo de drogas a drogodependientes, usted sabe que fundamentalmente en Castilla y León es una pieza clave el tercer sector, pero como ese le pondría muchos más ejemplos. Siempre la Junta ha valorado mucho el trabajo del tercer sector. Lo que usted me pregunta es, un borrador que ni siquiera ha conocido el gobierno, que está circulando por el tercer sector, donde parece que se les va a exigir al movimiento asociativo que, primero, que no se le pueda anticipar el 100% de la subvención, que solo se le puede subvencionar no más del 75% de la actividad, que el otro 25% lo tienen que poner ellos, estamos hablando de, fíjese, si antes era el informe de un anteproyecto, esto ni siquiera ha habido informe al gobierno, pero nosotros valoramos mucho el trabajo en muchos campos, sobre todo en los campos sociales del tercer sector. Ha dicho usted ahora que hay aspectos que no le gustan mucho, ¿cuáles serían? Hacemos, insisto, estamos valorando ni siquiera un anteproyecto, es decir, no nos gusta que se les niegue el anticipo, porque si no puede, si se les niega el anticipo de la subvención, del dinero que la administración les aporta para prestar un servicio, difícilmente lo van a a poder anticipar ellos el dinero, porque estamos hablando de un sector que económicamente no es fuerte, lo sabemos todos, eso no nos gusta, no nos gusta que no se pueda anticipar el 100%, pero estamos hablando, insisto, de un borrador que está circulando entre el movimiento asociativo, ni siquiera ha sido informado el gobierno. que no se pueda Gracias por ver el video.